¿Qué te lo vienes? ¡Ahí! ¿De qué la chocobanda ahí? ¿Qué te lo han trabado estos cigares? ¿Qué te lo han trabado estos cigares? No, sí, vengo a ustedes. ¿Qué te lo han trabado ustedes ahora? ¡Vaca! ¡Vaca! Abuelo y compañía. El celo completo, porque lo que vengan, porque lo que vengan, la vengan, porque lo que vengan, la vengan, con la barriga, porque lo que vengan aquí. Esto es otro nivel, esto es sin ensayo, para que yo vean que lo que con uno. Esto es, esto no he grabado. El único hombre que se ha trabado fue el del himno nacional. Este es el Cepa. Pero ya tú sabes, con ustedes, señores y señores, ¡Las Cocobanda! 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 Gracias.